Quiero un gestor especializado que entienda la situación de mi negocio. Quiero financiación sin ir al banco. Y que sea inmediata. Quiero que me den más por mis ahorros. Quiero que me ayuden a vender más, aquí y en el extranjero. Quiero no pagar comisiones. Por supuesto. El banco que todos quieren es el que yo quiero. En BBVA te ofrecemos todas las ventajas que necesitas para hacerte la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en BBVA, dinos qué quieres y compruébalo. En BBVA, dinos qué quieres y compruébalo.